Diego Martínez, me parece que es producto de la casualidad. Podría haber terminado empatado el partido, y sí, quizás sí, y quizás nadie podría haber dicho nada. ¿Ganó legítimamente Chicago? Sí. Y cuando nosotros, digo, hablamos de una victoria legítima del conjunto de Perazos, estamos haciendo referencia a que la verdad que fue con buenas artes, que no hubo nada raro, no hubo ninguna jugada fuera de lo común, ninguna cuestión que tiene que ver con el arbitraje, ni nada por el estilo. A eso nos referimos. Creo que Chicago ganó con armas legítimas, y ganó bien a Olimpo de Bahía Blanca. Así que vamos a escuchar la palabra de... en un mano a mano, después vamos a escuchar la palabra de Diego Martínez, estuvimos charlando en vestuarios también con Walter Perazos, con Valdés Chamorro, porque fue una jugada polémica, algunos decían que era penal, otros no, pero Valdés Chamorro sacó todo el misterio posible a lo que tenía que ver con esa jugada puntual donde estuvo cerca Chicago de marcar el segundo. Pero bueno, vamos después a desarrollar todo el juego, este es el planteo del programa, y empezar a presentar a los compañeros, para empezar a abrir el juego, y que cada uno dé su opinión y lo que tiene. En una jornada nosotros veníamos hacia la radio, un clima medio enrarecido, se percibe. La sensación vio antes de Navidad o de Año Nuevo, que van quedando pocos autos en la calle. Yo, viste, cuando vas a una cancha y ves... Olés, que hay un clima enrarecido, yo ojalá me equivoqué, o no, no sé. Pero la sensación es que en este paro, y este paro que también va a persistir por el día de mañana, hay un clima enrarecido. Esa es la sensación. Señor, les voy a saludar a todos los compañeros, está aquí a mi derecha el señor Marco Castro. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Un saludo para todos. Y la verdad que más que feliz, ¿no? Con este comienzo de campeonato que tiene Chicago, muy prometedor. Y como nosotros lo anunciamos en la eterna pretemporada que hizo este plantel, de tantos meses, que Chicago cuando hace las cosas bien, tiene esa facilidad, esa mística que otros clubes no tienen, que se refleja rápidamente en resultados. Vos hablabas recién de que Chicago abrió un partido más nuevamente, producto de una pelota parada. Esto también se trabaja. Por suerte. No, digo, por suerte por los detractores, los que se ponen mal, cuando se generan este tipo de situaciones, los que en el Mundial se ponían locos cuando Francia hacía un gol de pelota parado, cuando más de la mitad de los goles eran con pelota parada. Sí, pero a diferencia de otros partidos, esta vez es como que el equipo, que tiene mucho más para dar, pasó por algo que es lógico, que es tal vez exceso de confianza, porque en algún momento pudo haberlo costado caro. Ahora, sacando de eso, creo que estamos, la verdad, para disfrutar más partidos de los que vamos a sufrir en este campeonato. Yo después voy a decir mi opinión de lo que creo a partir de eso. Yo, digamos, si ves el partido de nuevo, quizás, salvo situaciones puntuales, el tiro libre en el travesaño, alguna intervención de Silva, que para mí fue de los puntos más altos, está en el podio de los mejores de Chicago, sin ninguna duda, Olimpo, digo, empujó, llevó. Ahora, si vos me decís en cuanto a situaciones, no sé, pero sí realmente Olimpo en un momento fue, manejó el terreno, manejó la pelota, y fue en busca del empate. Y también creo que lo que planificó Chicago para el segundo tiempo, evidentemente no fue lo que salió, también es mérito de un Olimpo que venía en alza, como vos marcabas en la previa, y que le va a costar a más de un equipo cuando lo reciba, en su correspondiente cancha. No, yo creo que Olimpo, en esta adaptación de la categoría, me parece que está, que ahora sí, digamos, se está afianzando, y va a ser difícil de acá, ya fue difícil para Chicago, y me parece que va a empezar a ser difícil. Ahora, en Bahía Blanca y afuera. Con respecto a números, este equipo rompió un récord, un récord histórico. Uno de los tantos. Después me lo cuenta. Lo que te anuncio, es que esto no se repite de hace 58 años. ¡Ah, mierda! Yo la chequí y te me acuerdo. Cuando se bate ese récord. Y acá hay varios también que estoy anotando, que no se repiten. Perfecto. Venimos de hace poco, venimos de récords negativos, como esos 20 partidos sin ganar, todos en minutos sin marcar goles. Pasamos de un extremo a otro. Somos el sub y baja, que ahora pasamos a los récords positivos. Que así somos, y así vivimos. Nos encanta igual, ¿eh? Sí, esto sí se disfruta. Esto sí se disfruta. Pensar que hace tres meses estuvimos cortando clavos. Y bueno, con respecto a eso también, no es el tercer triunfo consecutivo, sino el cuarto, recordando aquella victoria ante Ferro. Seguramente, sí, seguro. Y a su vez, es el cuarto triunfo de Perazo como técnico. Un Perazo que también, digamos, bueno, habría que hacer un repaso, ¿no? De que hace un mismo Perazo discutido. Pero bueno, que en su momento, no teniendo en cuenta muchas de esas críticas, la situación en la cual está inversa Chicago, cuando peleaba por no descender a la primera vez metropolitana, que fue por muy poquito. Entonces, digamos, eso también habría que poner dentro de la balanza cuando a lo mejor el equipo o ese símil de equipo salía a una cancha y veíamos lo que veíamos. Señores, está aquí, a mi izquierda, insisto, según Cristian Gómez, el otro día, mi asesor de vestuario, la referencia es para el señor Sergio Tano Scaltritti. ¿Está bien pronunciado? Sí. Scaltritti. Ah, sí. Perfecto. Buenas noches, Nacho. Me encanta. Buenas noches, Marco. Buenas noches, Matías. Hoy vino bien vestido otra vez. No, no se ha visto. Sin la mano. Muy bien. Ay, el lunes y los lunes son bravos. Bien, contento. Arrancando el lunes con un nuevo triunfo. Con los datos que tira Marco, la verdad que, esperando ahora que los diga, pero son alentadores y, como decías, un gol de pelota parada. Y aparte, a ras del piso. No tiramos centros como... Porque los centrales de ellos eran altos. Sí, grandotes. Grandotes. Bueno, era una cosa... En los de ellos se cansó de sacar pelota de arriba. La verdad que presionaron bien. Un triunfo complicado. Fue interesante lo de Sánchez Sotero en su lucha. Sí. No fue muy vistosa su lucha con los centrales. Es más, pudo haber también haber hecho otro gol en el segundo tiempo. Una Sánchez Sotero. Chicago tuvo cuatro. Sí. Contabilizadas solamente en el segundo tiempo. La Valencia Morro. Una... Bueno, el remate de Mater por arriba. Sí. Mater, Mater para mí fue la figura. Mater tuvo un partido extraordinario. Sí. Extraordinario y, de hecho, esa pelota parada de la cual tanto hablamos viene a partir de una falta a Facundo Mater. Que tampoco yo creo que ha llevado a su techo, que este pibe se está soltando físicamente, está agarrando confianza desde el punto de vista futbolístico y está transitando un camino casi de ser un futbolista desequilibrante, Facundo Mater. No, creo que el tres de ellos todavía está soñando. No, fue desbordado hasta mientras tuvo aire. Sí. El lateral por izquierda de Olimpo de Bahía Blanca que después fue reemplazado. Señores, está enfrente nuestro sé que estuvo activo, no sé bien cuál es el material que tiene para presentarnos. Los saludamos al señor Matías Isaac que sigue discutiendo sobre superhéroes y nos discute a Batman con panza. Eso no se discute. No, no lo escuchaste. Y eso puede hacer que genere una una rispidez en cuanto a la renovación de su vínculo con la atracción pertinera. Pero no se discute Batman con zapán, el Batman que se clavaba un par de birras. No, pero primero no captó el espíritu de la consigna. No. Ya de entrada. Ese Batman bufarra. El mejor de todos. Ese Batman pero bueno es una discusión que después vamos a continuar. ¿Cómo le va Isaac? ¿Cómo anda? Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo pasó el fin de semana? ¿Bien? Bien, la verdad, feliz, muy feliz. Me alegro, me alegro. Bueno, perfecto. Cuéntame qué tiene para compartir. Bueno, tenemos el resultado de un torneo de natación que se realizó en las piletas de River Play en el complejo millonario con buen resultado para los dos equipos que presentó Chicago y además los jueces asignados para la B Nacional. Perfecto. Y sé que viene de una entrevista a ver, vamos a contar a la gente. Nosotros mañana no vamos a salir al aire porque no vamos a salir al paro no vamos a salir al aire. Por distintas cuestiones no sé si usted Jonathan no de aclarar de charlar ¿está de acuerdo? Pasamos un programa grabado, no sé, algo vamos a pasar o a lo mejor pasamos música, no sé, pero no vamos a estar nosotros en vivo mañana por distintas razones de transporte y por razones también que tienen que ver creemos que desde un medio uno tiene que dar un mensaje digo, no es una consulta la que estamos haciendo cuando a lo mejor nos toque anunciar simplemente que no vamos a estar al aire mañana sino le vamos a comunicar a nuestros amigos que no lo vamos a hacer por una cuestión de solidarizarse con un montón de gente que conocemos y con nosotros mismos también esa es la idea pero bueno por eso digo el próximo miércoles el próximo miércoles no sé Marco que está no, digo que a lo mejor estaba enganchado en otra cosa le podíamos compartir creo que sí no lo puedo decir pero estoy dialogando con mi compañero no lo puedo decir perfecto muy bien entonces en este programa paralelo que hacen Isaac y Castro me puede contar que usted viene a hacer una nota que el próximo miércoles estaremos publicando sí, así es la nota es a Misel Ayala quien va a estar compitiendo el 6 de octubre en comunicaciones por la liga va a pelear perfecto me encanta así que vamos a estar escuchando seguramente el próximo miércoles vamos a estar compartiendo esa nota aquí en Atracción Bardi Negra y además nos va después a dar los resultados de natación y algunas cosas más a ver antes de ir a la tanda algunos conceptos abre el juego algunos conceptos de lo que fue el partido frente a Olimpo de Bahía Blanca a ver vamos empecemos por qué se esperaba o sea cuál era la idea del cuerpo técnico a ver decime Matías no que te quería decir que por ahí el partido era lo esperado un Olimpo peleando en el medio y repitiendo lo de contraferro un poco de desorden atrás pero muy corregido con respecto al último partido y un Chicago hasta el gol dominando el partido yo creo que lo de Olimpo es claramente un intento de readaptación no es adaptación readaptación a la categoría que está digamos se ve la evolución en este equipo de Bahía Blanca más allá de no tener grandes figuras pero claramente tiene jugadores que te rocen primera en inferiores hay otro a ver hay otro punto que a lo mejor no se tiene en cuenta la cuestión física también digo de equipos de jugadores que muchos también tienen una base física a nivel de un equipo de primera por eso Olimpo tampoco fue a buscar y mermó ese empuje porque tenía resto para ir a buscar tenía resto físico para ir a buscar a lo mejor en un momento no lo hizo con mucha lucidez lo hizo con voluntad pero tenía resto físico claramente para ir a buscar el partido entonces ¿qué se esperaba? había una clave que era nosotros lo veníamos marcando la mitad de la cancha del equipo de la Vida Blanca eso es lo que se hablaba con respecto a la adaptación de un equipo que viene de primera también hay que recordar lo que le está costando a estos equipos que vienen de primera Olimpo venía a ganar contra Ferro su primer partido Arsenal recién pudo ganar en la cuarta fecha ante Temperley otro que tampoco pudo ganar y Chacarita ante Dálmine ¿será que Temperley se quedó sin técnico? Gastón Esmerado sí ayer dejó de ser el técnico de Temperley a partir de esta derrota yo digo está bien las urgencias Temperley está en la Copa Argentina cuarto de final yo veo lo de San Martín de Tucumán hoy para mí San Martín de Tucumán va a ser candidato a descender por haber echado a Forestelo porque el que conoce a Forestelo y mismo ellos saben después de una pretemporada los equipos de Forestelo aparecen después de la quinta fecha hasta por cuestiones físicas y por el tipo de trabajo que realizan los equipos de Forestelo esos errores dirigenciales en este caso el de San Martín de Tucumán que ahora a lo mejor va a buscar a Coyete bueno es una cosa loca terminan pagándose entonces en este momento yo creo que la gente de Temperley y también más allá de los resultados negativos se dejó llevar por esta cuestión y yo no sé si se apresuró hay que estar también hay que saber cuál es la respuesta de los jugadores hay que saber un montón de cosas que nosotros no tenemos los elementos ahora vos me decís de afuera y yo digo a lo mejor yo le hubiera tenido un poquito de paciencia esmerada más allá de que viene de una seguidilla de que no se condicen los resultados con lo que mostró el equipo el último tramo en primera no tanto en Nacional B pero quizás un poco de paciencia que no la tuvieron no y estamos hablando de torneos que son cortos donde Chicago jugará en la quinta fecha ya el 20% del campeonato no hay mucho tiempo no hay mucho margen por eso hay mérito en Olimpo de que a pesar de que empezó con el pie izquierdo el torneo sigue con la mentalidad con la cual empezó la pretemporada donde tuvo una buena actuación por Copa Argentina con una base de juveniles interesantes y algo que también marcabas vos la base que finalizó el campeonato si con juveniles que tienen bastante roce de varios años en reservas de primera división totalmente no es un tema menores no es un tema menor entonces estamos hablando de que Chicago le ganó a un equipo muy duro y que bueno por cuestiones lógicas no sé si va a estar entre los primeros planos del campeonato pero va a ser muy duro va a ser durísimo sin ninguna duda por eso digo y tiene 3 puntos el Olimpo 3 puntos en 4 partidos digamos también podría haber algún tipo de presiones pero yo lo que decía es esto ya antes de ir a la tanda y y creer a ver cuando uno ayer hablaba con Perazo primero tengamos en cuenta hoy hablamos con Diego nuestro amigo el polaco que sabe mucho que entiende el fútbol Diego Sjendrullek ¿no? un amigo es un tipo que entiende el fútbol un amigo que entiende el fútbol entiende y de verdad digamos un tipo del fútbol adentro del fútbol entonces esto lo hablábamos también al principio del campeonato la verdad cuando salió el Fichture teniendo en cuenta que el equipo debía ser aceitado teniendo en cuenta un montón de razones el Fichture mismo teniendo en cuenta que quedabas en la segunda fecha libre teniendo el partido con Ferro tenía una connotación que era la revancha sin embargo lo superaste claramente después tenías que libre otra semana libre después tenías que ir al interior después tenías que jugar con Olimpo que venía de primera que viene de primera al interior pero con un viaje extenso como es Puerto Madri exactamente y después tenés a Rafaela digamos este el cuerpo técnico dividió este paquete de puntos diciendo muchachos vamos a sumar lo que más se pueda acá creo que hoy si decían que teníamos la cantidad de puntos decían que no antes de empezar no la idea era era esa entonces se viene este partido la verdad con la confianza en alto pero siempre sabiendo que hay que respetar este tipo de equipos había que vulnerar como nosotros lo decíamos la semana pasada el cerco o esa barrera que te ponía Olimpo en la mitad de la cancha había que vulnerarla y vulnerándola estaba lo que pensaba Perazo que se podía dar del partido y que en gran parte del primer tiempo se dio que era abrir la cancha atacar por los costados por un lado sobre todo con Martínez por el otro lado con Facundo Mater por derecha digamos eso Chicago lo hizo bien y generó y creo que que termina mereciendo la victoria parcial en el primer tiempo entonces se logró en parte en el segundo tiempo que era lo que se pensaba que la cuestión con un gol a favor iba a ser mucho más fácil no digo fácil está mal la palabra estaba planificado de otra manera quizás iba a ser más accesible de lo que fue y que Chicago iba a imponer las condiciones y iba a manejar los tiempos del partido mucho más de lo que lo hizo con la ventaja de 1 a 0 cosa que no pasó por un montón digamos distintas razones primero por esto que hablamos del rival segundo a ver y esto lo charlamos ayer en la cancha hoy lo decimos claramente se esperaba por ejemplo yo vamos a hablar de algunos jugadores puntuales de Almir Soto que sea un distribuidor que sea el motor en la mitad de la cancha y que también colabore en la generación de fútbol Almir Soto se lo comieron se lo comieron porque lo presionaron porque no le dieron 30 milésimas de segundo para pensar no se la dieron después fue mejorando algo en el segundo tiempo pero digo a lo mejor hoy lo decimos un tipo como Miseli se hubiera adaptado más a lo que te proponía el rival en la mitad de la cancha claro Ferro dejó jugar en el primer partido como local yo creo que iba más que nada algún planteamiento parecido a ese donde Ferro iba a buscar el resultado de los primeros minutos y después iba a abrir el partido pero este partido lo que quiero decir hay un periodo de adaptación lógica no nos olvidemos que este equipo junto tienen tres partidos jugando oficialmente más allá de los amistosos y que es el segundo partido matadero sí entonces con muchachos que nunca jugaron entre sí entonces esto digo es un aprendizaje para el futuro aceitamiento del equipo Orfano directamente jugó mal a mi juicio Orfano jugó mal la verdad esperaba mucho más de Orfano me parece que lo flojo que estuvo en alguna parte Soto en la contención sobre todo porque se esperaba a lo mejor que Soto sea el dueño de la mitad de la cancha pero con la pelota en los pies que en el segundo tiempo lo hizo Soto no contenido distribuyó mejor la pelota en el segundo tiempo fue mejorando el partido fue otro porque había más espacios y es por Orfano que realmente no tuvo un buen partido y que estuvo por debajo de las expectativas de lo que sabemos que puede dar Orfano por eso digo uno sabe lo que puede dar Orfano y me parece que son dos jugadores no estando en el nivel y teniendo en cuenta que la fortaleza de Orin puede ser la mitad de la cancha ahí vamos a tener también alguna de las claves de alguna falencia que tuvo el equipo ahora de ahí a dilemas que nos podamos hacer por el tema de la victoria me parece que estamos o por la estética del juego no digamos podemos marcar algunas cosas que nos parecieron pero después la exigencia por el gusto a esta altura con todas estas circunstancias dentro de 10 fechas está bien yo creo que ahí si te lo permito pero no nos olvidemos de donde viene este equipo primero que se está armando y en base a que se armó porque el objetivo principal que tiene Chicago salverse del descenso hablemos bien hablemos bien en base a ruina se armó este equipo si de la nada de la nada de lo que dejar entonces no podemos pretender que este equipo juegue como en 2014 o como grandes equipos se armó de cero este equipo claramente es un equipo que tiene jugadores si no tiene el mejor plantel de la categoría pega en el palo está ahí nomás Chicago pero digamos tampoco va a resultar todo viste entramos le hacemos treablín viene el otro le hacemos cuatro no no va a pasar eso son partidos que hay que laburarlo hay que trabajarlo hay que laburar pelota parada hay que planificar un montón de cuestiones y me parece que pasa por ahí porque a veces lo que se confunde no, Chicago no jugó lindo no jugó mal y es como que estos nueve puntos que cosechó fueron producto del azar de cosas por el estilo no, son producto de laburo de este equipo y eso también es jugar bien perfecto por eso decimos para abrir digo las cosas como son yo no sé yo insisto en esto no sé qué pretensiones hay claramente tampoco vamos a decir que el equipo brilló y que yo también en el segundo tiempo a lo mejor ya con la ventaja y después de ver lo que mostró Chicago en el primero capaz que pensé que el equipo podía manejar poquito más el partido pero también tenemos que tener en cuenta que sigue siendo un equipo en formación y estas cuestiones que marcamos que también tienen que ver con cuestiones individuales que a veces van más allá de lo que se pueda manejar el cuerpo técnico está conforme porque además de todo volvemos al principio cuando empezamos esto este planteo de lo que es el de lo que fue el partido de Chicago en la cosecha de puntos hoy Chicago supera las expectativas de lo que el mismo cuerpo técnico pensaba en la cosecha de puntos por eso hay que estar más tranquilo que nunca porque el Fitture o los rivales que nos tocaban no eran fáciles así que sacamos 7 puntos a los Andes en el primer objetivo y el otro no muy cercano y que hay que tener en cuenta es la clasificación a Copa Argentina por eso tienen mucho valor estos 9 puntos sin ninguna duda señores bueno estamos ya nos pasamos un poquito pero vamos lo que vamos a hacer es lo siguiente nos vamos a ir a la primera pausa saludar amigos escuchar a Martínez algunas cosas bueno un montón de cosas que tenemos ya se viene la próxima fecha tenemos el partido encima frente atlético de Rafaela el próximo viernes así que nada una semana intensa nos espera aquí en Atracción Verde y Negra estamos ahí con Jonathan en la puesta en escena ahí está el señor Marini preparando todo para la transmisión del viernes vamos a ir a la primera tanda ¿le parece? vamos a la primera tanda y ya regresamos con más Atracción Verde y Negra seguí con nosotros estamos compartiendo Atracción Verde y Negra seguimos señores en este programa número 2730 de Atracción Verde y Negra vamos a empezar a escuchar a los protagonistas ¿le parece? vamos a empezar a escuchar a la verdad que tenemos a Diego Martínez un mano a mano con Diego Martínez ayer a la salida del vestuario de Chicago un vestuario feliz un vestuario feliz escuchaban a los muchachos cantando después les llegó pizza les llegó pizza que fue degustada bien y nada después charlamos un rato ahí con los protagonistas y nada Diego Martínez fue quien abrió el partido con ese gol un futbolista que ya tiene un par de asistencias un jugador que también es una carta ofensiva en este Chicago de Walter Perazzo ¿quién lo presenta señor Matías Isaac? bueno la nota es presentada por Taller Saladillo chapi pintura cabina de pintura todo esto y mucho más para tu auto nacional o importado date una vuelta por Saladillo al 2558 o comunicate al 4687 7094 y recordá que hay presupuestos para empresas y compañía de seguros en Taller Saladillo así que les mandamos un saludo grande que presente esta nota esta charla con Diego Martínez que dejó algunos títulos escuchémoslo a ver está requerido por la prensa ganar tres partidos con Chicago marcar un gol en el tercer partido genera todo esto ¿no? si si la verdad que no me lo esperaba como decía tu colega no me lo esperaba digo porque esto se empezó a elaborar en cines hoy por hoy el equipo está mostrando resultados está mostrando cosas y evidentemente esto genera también una masividad en cuanto a la prensa que hace que los colegas estén todos pendientes de lo que pasa con Chicago si la verdad que bueno hay que aprovecharlo es muy lindo lo que está pasando estamos pasando por momentos muy lindo y buenos en el fútbol se sufre más que lo habitual y bueno a veces te toca pasar momentos difíciles más que momentos buenos así que hay que disfrutarlo y bueno mantener una línea que no todavía no ganamos nada estamos por buen camino manteniendo en una postura de bajo perfil teniendo la cabeza en el partido contra Rafaela que va a ser un partido muy difícil una cancha chica así que mantendonos en esa línea contentos y disfrutando este momento ya mañana sacarnos porque se viene en compromiso sacando el cansancio cambiar el chip enseguida como para enfrentar lo que viene porque continúa esto ya pasó necesitamos ganar o empatar allá en el visitante sacar algún punto que es lo ideal lógicamente queremos ganar como todos los equipos pero como te digo descansar y ya activar el nuevo chip para la semana que viene el partido claramente fue duro fue difícil olimpos por algo demostró que tuvo tantos años en primera ahora estaba dentro de lo previsto digo que había que superar ese cerco en la mitad de la cancha y después abrir la cancha de hecho por ahí llegó tu gol a partir de una pelota parada y ustedes tenían muy en claro que el partido se iba a dar así si, si, si pero bueno creíamos que también se podía defender un poco más nos podemos defender un poco más con la pelota y ya después la ventaja a lo mejor lo que se esperaba es que Chicago maneje los tiempos y meta la tigaza y también yo creo que aprovechan los equipos para que acá se generan mucho espacio por la cancha una cancha grande la cancha que te brinda mucho espacio y bueno se aprovecha para tirar pelotazos para meterte dentro de un arco y bueno creo que de parte de nosotros si agarramos un poco con la pelota y estamos un poco más tranquilos creo que nos íbamos a pasar mejor decime tres claves de este triunfo de Chicago frente a Olimpo que lo mantienen invicto y con la valla invicta también y nada con nueve puntos sobre nueve si, yo creo que el compromiso que hay es enorme muy grande los compañeros cada uno se saca muera cada uno uno mismo a su ego y eso es muy importante en el fútbol cuando se escucha cuando empezamos a hablar y es constructivo cuando no hay división de ninguna manera hay una competición muy sana y a partir de ahí se empieza a construir un montón de cosas hermosas y lindas en el fútbol que es la competencia y bueno a la hora de estar dentro de la cancha el domingo hay una entrega espectacular después bueno por ahí podríamos como te digo tener un poquito más de tranquilidad a la hora del juego y tener un poquito más la pelota que seguramente no iba a venir muy bien ¿no es que Chicago nunca ganó en Rafaela? no, no, no la verdad que no tenía no estaba al tanto pero bueno es un buen momento ¿no? es un buen momento nosotros volvemos a tener la oportunidad Chicago vuelve a tener la oportunidad y como te digo nosotros no ganamos nada solo ganamos tres partidos ya pasó y bueno vamos a ver que podamos ganar en Rafaela que sería ideal como te digo tenemos muchas expectativas el jugador siempre tiene la mejor expectativa y la tiene allá alta y después bueno se te puede dar o no pero bueno se deja todo dentro de la cancha como siempre muchas gracias no, por favor hasta luego señorías esta es la palabra de Diego Martínez el autor del gol de Nueva Chicago charlando con nosotros un poco muy tranquilo se lo veía relajado había atendido algunos compañeros y nada tuvimos ahí mano a mano siempre interesante hablar con con Diego Martínez como vos marcabas también tiene una asistencia que fue en el gol de Sánchez Sotelo ante Ferro si señor por eso digo que es una carta ofensiva Martínez de los cuatro goles que hizo Chicago participó en dos tal cual siendo defensor y va con mucho criterio el ataque a ver que pasa no, porque dentro quizá en algún otro momento Martínez le jugaba en contra esto lo charlamos en esa nota que le hicimos en algún momento que a lo mejor se iba más despreocupado se desentendía más cuando se iba al ataque cosa que no pasa ahora cosa que no pasa ahora por lo menos no muestra desequilibrio y se proyecta con criterio por lo menos en estos partidos que lo hemos visto en Chicago así que ahí estábamos hablando con Diego Martínez mañana va a estar el comentario en el Facebook Atracción Verde y Negra Atracción BIM va a estar el comentario del partido ilustrado y después por supuesto y yo calculo porque la gente antes de Rafael tiene que estar el podio vamos a ver si nos metemos el miércoles el podio si metemos el miércoles el podio con el premio Gomito Filomenos el premio Testa le mando un saludo al cabezón que siempre está del otro lado si hablando de estas cuestiones de producción del programa también quedan algunos detalles del partido con Guillermo Brown aprovechando el tema si señor no una terrible amigazo debe estar contento también con este comienzo de Chicago yo aprovecho para contar un poquito de los récords que viene igualando o superando Chicago con este inicio de temporada en la temporada 2009-2010 comenzó de la misma forma tres partidos ganados consecutivos con Valla en cero que fueron aquel triunfo contra Morón 1 a 0 en Mataderos 1 a 0 contra Almagro en José Ingenieros y 3 a 0 contra Los Andes luego el equipo corta esos tres triunfos contra defensores de Belgrano de visitantes ahora eso fue en tercera división de Metropolitana en segunda división hay un antecedente ¿cuál es? y yo nombré una cantidad de años sí, muy importante ¿cuántos años nombró? dije 58 pero son 56 ah 56 ahora sí ahora sí ahora sí no mentira ya de por sí es inédito en la B Nacional la semana pasada bueno no sé si tuve la oportunidad de decirlo es el mejor comienzo de Chicago en la historia de la B Nacional en 19 temporadas nunca esto ya está es récord nunca había ganado en los primeros dos partidos de un campeonato no hablo de una segunda rueda de principio de un año hablo de inicio de campeonato ahora en segunda división el antecedente está en 1962 no había nacido no, mierda usted todavía no había nacido ¿tiene documento ahí? sí no primera B 1962 y bueno acá hay nombres que algún vitalicio a ver los vitalicios que están escuchando fecha 1 5-1 contra Sarmiento en Junín en esos partidos picantes viajes a Junín sí goles de Alberto González me pongo de pie Julio San Lorenzo y Horacio Onzari en tres ocasiones 5-1 5-1 esto es el año 1962 bueno segundo partido con Sarmiento en Junín altas batallas dale el segundo fue en Mataderos 1-0 contra Los Andes nuevamente Horacio Onzari la metida Horacio sí perfecto y bueno queda la tercera fecha sí y este partido es muy irrecordado por la gente de Chicago 5-0 a Lanús de visitante bueno acá no en serio no porque Juan San Lorenzo doblete de Julio San Lorenzo y otra vez Horacio Onzari se hizo presente y Juan Salomón el quinto gol de Chicago ese partido no sé si vos recordás que yo en algún momento lo mencioné dije ojalá algún día encontremos alguna imagen de ese partido porque Chicago es el Anus digamos que es el Anus y su historia por la forma de jugar que tenía el Anus entonces ese partido generó una expectativa no solamente de la gente de Chicago que reventó la tribuna visitante ya venían dos victorias la gente de Anus dentro de lo que llevaba sino de la gente del fútbol en general en general a mí esta anécdota me la cuenta Roberto Nieves vitalicio número 179 de la Pixar 900 siempre me cuenta él estuvo presente en ese partido él estuvo presente en ese partido y yo siempre digo lo mismo en donde me puedo dar una idea de lo que fue ese Chicago o de lo que fue esa actuación en cuando el tipo te cuenta cuando el tipo te cuenta primero te habla de ese Lanus que creo que no sé si termina ascendiendo o pega en el palo creo que termina ascendiendo ese Lanus que fue goleado con una cancha reventada y cuando te cuenta el tipo lo que jugó Chicago ese partido y cómo se emociona cuando lo cuentan como algún otro vitalicio que debe estar presente la verdad te dan ganas de tener una máquina del tiempo e irte hasta allá o en su defecto de decir en algún momento ver una imagen de eso una foto por eso me detengo en ese 5 a 0 la verdad si me toma de sorpresa pero mirá vos un pedazo de historia fue ese partido para Chicago fijate que nunca más se repitió una performance así desde el inicio de la puta madre un equipo que no a ver habría que ir a la traducción perdida y negra de 1962 para buscar para entender por qué no ascendió ese equipo como jugaba estuvo en los primeros puestos en ese campeonato estamos hablando de 66 temporadas de Chicago jugando en segunda división 47 en segunda división o la vieja primera B y 19 de la B nacional es la segunda vez que Chicago logra este tipo de marcas porque el anterior a tres triunfos consecutivos desde inicio del campeonato ya lo tenés que buscar en tercera división de 1940 cachai 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 me salió un chileno no sé por qué escuchame en el inicio del campeonato del 61 estaba en gestación en la segunda rueda así Arias Gil que parece mucho más joven es joven un pendejo no lo vio estoy seguro que no lo vio no lo vio pero es verdad a mí cuando me cuentan es lindo que te la cuente el testimonio que la persona que estuvo en la cancha yo tengo es más esta semana tengo ese privilegio le voy a pedir que me cuente esa anécdota eran los albañiles porque tiraban pared o sea porque hacían paredes le decían los albañiles permanentemente ese equipo de lanús histórico albañiles habla con hincha de lanús te va a hablar de ese equipo histórico de la década del 60 tremendo a ver a ver que siguen los mensajes porque ese partido por supuesto si si tenés la oportunidad que te manifiesten te cuenten algo te ilustren lo que fue con el partido estaría bueno que traigas un testimonio es difícil hay que convencerlo pero bueno ahí estaba el recuerdo la historia el repaso de lo que tiene que ver con este récord de Chicago con tres victorias en segunda categoría que es la mayor parte de la historia de Chicago jugó en segunda categoría con estos tres triunfos a Liga si luego tenés que remontarte más atrás con equipos que hicieron historia literalmente entonces después después tenés equipos que ganaron cuatro veces consecutivos vos tenés un papel donde después lo vas a comentar no estás con una lapicera si si pusiste fecha y hora si si yo te digo que si Chicago gana la fecha 4 según los antecedentes que hay muchachos esperen un segundo en este momento Lanús y Rafaela ¿cómo van? Ferro o Rafaela está ganando Ferro 2 a 1 falta 2 minutos Ferro Rafaela 7 puntos ya casi termina vamos a decir a partir de esto 7 ¿terminó? termino Ferro le ganó a Rafaela si esto es no es el último momento es ahora ya está si ahora sí bueno Ferro le ganó a Rafaela ahí están los compañeros pendientes de lo que pasa en cancha de Ferro Rafaela queda con 7 si si empatas Chicago con un partido menos se va a 10 y Rafaela con 8 y con un partido menos perdón yo voy a las 20 y 39 firmé el empate en esa cancha tan adversa lógicamente firmar el empate no quiere decir que no te haga más feliz ganar en Rafaela ahora yo me vengo nos venimos de Rafaela con un punto yo me vengo contento satisfecho yo veo antecedentes de equipos que ganaron los primeros 4 partidos de un campeonato y si está la chance de ganar este pero no pero si está la chance le vamos a ganar ahora vos me decías yo sí a priori vos me decís yo te firmo el punto en otra circunstancia me encanta también lo firmaría pero estando esta posibilidad después te resultó más todavía más todavía se puede hacer historia en más de 2 oportunidades me encanta la historia me encanta se puede hacer historia ascendiendo por supuesto ganar pero no perdiendo yo ya me vengo de verdad me vengo satisfecho después de estos 3 triunfos de Chicago si el empate en si no es malo pero pero bueno después vamos a seguir charlando cuando nos metamos llama el miércoles para tomar unas buenas cervezas de Santa Oficina si si buenos embutidos buenas cervezas de todos hay buenas en Rafael si buenos repuestos buenos a todos si lo voy a presentar ahora estamos con que lindo programa este que tiene de todo lo voy a presentar al señor Matías Isaac Meraki Eventos hay fiestas infantiles temáticas y para adultos además eventos empresariales en nuestro salón especialmente equipado el salón infantil tanto en el salón infantil como en el salón para tus eventos tus celebraciones porque para celebrar está Meraki Eventos para que pases una noche tarde inolvidable no te matan tampoco con los precios queda en Andalgalay director y ya sabés casamientos cumpleaños de 15 bautismo despedida de solteros y divorcios todo eso lo podés celebrar en Meraki Eventos que presenta al señor Matías Isaac bueno si te parece repasamos lo que fue el torneo de natación que se disputó el sábado adelante señor Isaac bueno Chicago presentó dos equipos uno de varones y uno mixto que significa que había tanto mujeres como varones ambos equipos lograron el tercer puesto y lograron una gran performance en cuanto a lo que fue el torneo que contó con equipos de buen nivel y haciendo una competencia muy complicada para el equipo local perfecto esto es lo que hablamos los muchachos de natación que ya se están preparando vamos a estar al tanto de todas las competiciones el próximo miércoles cuando volvamos al aire el miércoles mañana no vamos a estar al aire vamos a estar con la nota prometida fresquita que viene a ser Matías Isaac en esto que nosotros cuando nos empezamos a ocupar de las disciplinas empezamos un poco con Matías a hacerlo de esta manera si no no lo hacíamos bueno caprichos tenemos fecha no sé del próximo fin de semana que comience este viernes y recuerde como le dijimos el otro día viernes seguramente hoy si no se confirmó se va a confirmar que Chicago va a jugar el jueves 4 de octubre a las 16 horas así que frente a los Andes de local lo presenta Lubricentro Araujo porque Lubricentro Araujo con más de 25 años de trayectoria en el barrio tenés tarjetas de crédito tenés además el mejor service para tu auto ya sea nacional o importado Lubricentro Araujo recuerda Araujo 8 5 9 casi esquina Artigas así que le mandamos un saludo grande a la gente de Lubricentro Araujo grande porque además nos apoya y nos acompaña ¿qué tiene ustedes señores Catriti? no sé si quiere resultados o árbitros lo que usted me diga resultados de la fecha tenemos resultados de esta fecha de la B nacional y tenemos después nos podemos pegar ya para despedirnos con los pitos y la próxima fecha como usted quiera señor tíreme algún resultado de lo que fue esta fecha pasada de la B nacional empezamos el viernes con un partidazo donde el instituto le hizo 4 defensores 3-3 no lo pude ver pero bueno ya con 7 goles un partidazo con 7 goles después pasamos al día sábado de Chacarita venció 2-1 a Dalmine un Dalmine me pone contento por el flaco un Dalmine que por el flaco vivante no sé qué pasó si se iba a ir de la arriba bajo el nivel pero muy vi el primer gol muy tibio Dalmine lo vi por decir algo no yo vi el primer gol creo que el primer tiempo Dalmine fue un poco más vi el primer tiempo el primer gol viene una falta inexistente se inicia se genera ahí y después bueno después del segundo tiempo creo que Chacarita sin sobrarle nada lo gana bien a nosotros nos pone contentos porque lo bancamos al flaco Vivaldo a morir a morir creemos que se queda a vivir en Chacarita seguro después bueno Sarmiento 1 Central Córdoba Santiago Lestero 1 después el empate también en Santa Marina 2 Ginasio Juy 2 pasamos al día domingo 11 horas donde el triunfo no ha chocado uno hubo que madrugar ¿usted concentró Isaac? olimpio 0 me levanté a las 9 de la mañana ¿a qué se acuesto? a las 10 de la noche ¿qué mentiró? no le cree nadie a las 10 de la noche se acuesto y se levantó a la 1 para salir de joda en el mismo horario jugaron Bronda de Robe 0 Los Andes 0 después por la tarde Independiente de Reyes de Mendoza 1 Platense 0 después el resultado de Temperley 2 Arsenal 3 donde dijimos ya que el técnico de Temperley Gastón Esmeralda sí señor ¿quién será el técnico de Temperley? todavía no se nombra nadie pero bueno después el resultado de Reyes Quilmes 0 Almagro 1 Quilmes mal está complicado está complicado con el tema de los promedios y Almagro muy bien con la dupla Gómez-Orsi que nos sacamos el sombrero Mitre Sandeau-Lestero 2 Agropecuario 1 y en el día de hoy entre 2 sí porque la tienen grande ganó Mitre sí se ve que la tenía un poquito grande quedó segundo quedó segundo ahí va Agropecuario le dieron un penal otra vez ¿un otro penal le dieron? pero el Horroi Clusener ah entonces se la dieron después bueno no lo aprovechó esto no se puede en la vida en el día de hoy a la tarde a puertas cerradas Morón 0 Gimnasio Mendoza 0 malísimo partido y bueno ahí Marco Hinto dice que malísimo partido no lo he visto y bueno y el resultado reciente Ferro 2 Rafael a 1 lo transmitió Emiliano Lentini sí señor en cancha de Morón sí Morón lo vi más en Casterá ah en Casterá pero en cancha de Morón en Casterá sí sí bueno Casterá lo aclaré por los dudas en el barrio de Casterá sí sí señores Caprichos Babys and Kids porque sabés que tus chicos se merecen lo mejor aprovecha gran inauguración oficial el 21 de septiembre en la mañana de los corales 7386 Caprichos Babys and Kids ya tenés lo que es la espilcha de invierno importante descuento 50% 30% y lo que es la colección primavera-verano es la marca Woco pegate una vuelta por Caprichos Babys and Kids en la mañana de los corales 7386 casi esquinas al ladillo ¿qué tiene Isaac para ir cerrando este programa número 2730 de Atracción Verde y Negra? bueno los árbitros asignados me encanta empecemos Julio Barraza fue el asignado para Gimnasia de Mendoza Independiente Rivadavia Yamil Pozzi para Villa Dálmine Deportivo Morón y Lucas Novelli para Agropecuario Chacarita en Carlos Casario no me gusta Novelli para Agropecuario pero Novelli no dirigió Agropecuario Instituto ah bueno igual es Chacarita no me jodan al flaco perfecto no era interesante por eso para tenernos ahí Novelli mirá vos Sebastián Mastrangelo fue el asignado para Central Córdoba de Santiago del Estero Brown da Drogué Héctor Paleta para Almagro Sarmiento y Gastón Suárez para Platense Quilmes Gastón Suárez para Platense Quilmes sí Ramiro López el asignado para Olimpo Brown de Puerto Madryn Nazareno Arasa el árbitro para Rafael La Nueva Chicago Nazareno Arasa así es y Gerardo Méndez Cedro para Los Andes Ferro en Lomas muy bien Arasa me da para derrimar con algo pero Arasa es Rosarino sí en verdad nos informó ahí no no es Rosarino no sé qué puede significar eso no que debe ser hincha de Central o sea tiene que viajar poco para ir a Rafael yo recuerdo el último partido 200 kilómetros está uno de los últimos partidos que dirigió fue justamente el último partido donde Gomito comió un gol que fue donde le dio un penal a Chicago contra Adelmini allá en Campana ah no no es un desastre fue el árbitro de Chicago de Adelmini el recuerdo que el partido no es un desastre no perdimos 2 a 1 ah sí yo sé fue horrible fue horrible el árbitro sí cualquier cosa no yo quiero decir esto ya le puedo decir esta referencia que da que da Marco Castro sobre la Arasa ya nos permite sacar una puede ser man firmó el empate no fue un desastre pero un desastre no es que perjudicó a Chicago era un muchacho a ver en el primer tiempo que llevó al partido era un muchacho joven un viejo joven este de Arasa que eligió ese Adelmini en Chicago estuvimos con Dieguito viéndolo el partido estuvimos con Diego ahí con Yendrulec que nos invitó la verdad una anfitrión de la puta madre fue el día de las elecciones de Chicago claro el día de las elecciones sí 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 recuerdo ahora que vos me decís veníamos de votar y fuimos a Campana recuerdo el partido y recuerdo el árbitro que fue horrible no yo lo que sí recuerdo patente el primer tiempo lo manejó muy bien y de hecho hasta en algún momento dije mirá bien este pibe la verdad no lo tenía si no era uno en el primer partido era uno de los primeros que había dirigido el segundo tiempo estaba superado el pibe estaba superado cobraba cualquier cosa terminó echando un jugador de edad fue un desastre pero de verdad desastre de verdad este muchacho Arasa ahora que me dio esa referencia olvídese olvídese che el cabezón Juan tiene otra nieta Renata bienvenida Renata a la familia y a la familia y a la familia de Chicago mirá lo que es me mandó una foto es una belleza cabezón pero hermosa te felicito cabezón un saludo grande va dedicado al programa este de Atracción Berguinera para Renata iba a ser olvidate Chicago peronista como el abuelo un abrazo grande a ver hoy dirigió Arasa dirigió Aldo Civi Belgrano me dice mi amigo Walter y como dirigió Walter yo te digo tengo ese recuerdo de Chicago Dálmine boludo no mal bueno recordemos que es un árbitro del desadra bueno no sé a mi me pareció que es un pibe que se descontroló se descajetó en un momento y es un desastre pero de verdad fue un desastre de verdad en un tiempo en el segundo tiempo en el primer tiempo lo había manejado bastante bien es que los carriles del partido apuntaban a algo cómodo de Dálmine de la arriba un poco que sobró el partido sacando al 9 que fue la figura claro que nosotros lo marcamos no que sacó como si el partido ya estaba segura era tanto el baile y después Chicago se puso 2 a 1 y ahí se empezó cuando Chicago fue a buscar Dálmine empezó a bancar ahí empezó el caos sí que después termina expulsando también a Franco Quiroga sí un desastre un desastre pero ya lo último empezó a equiparar un desastre para los dos me acuerdo se dirigió el partido pero venga acá tenemos los amigos que nos están dando y que el partido ganó el 2 y 2 a 0 Belgrano Belgrano otro más que segundo en los promedios bueno hoy dirigió el 2 y Belgrano hasta donde yo sé no hubo ningún quilombo pero bueno saludamos a la gente de Chicago Tenis Club porque ya sabés que no solo de fútbol vive el nombre por eso está Chicago Tenis Club las mejores canchas de tenis de polvo de ladrillo los mejores instructores están Juancito y Sebastián el domingo se tuvo que posponer lo que era el campeonato en Chicago Tenis Club por el partido por supuesto pero nada la mejor época del año para practicar tenis en Chicago Tenis Club que queda en Carud en 1990 al lado de la Escuela de Artes y Oficios y te podés comunicar a 46875699 Chicago Tenis Club un abrazo grande a la gente de Max Diseño y Comunicación también le agradecemos por acompañarnos señores estamos llegando al final de Atracción Bardi Negra usted ha pasado el lunes ha pasado el lunes no, todavía no ha pasado hay que llegar a casa primero hay que llegar a Marte se está complicando con el transporte hay gendarmería por todos lados ah, entonces así me quedo tranquilo me quedo tranquilo una tranquilidad bárbara bueno, Castro voy a tirar uno de estos datos los otros los reflejaré en otro momento la última vez que Chicago consiguió cuatro triunfos consecutivos con Valle en cero fue con el equipo de Pablo Guedes 2014 dos a cero armenio como local partido que habría con pelota parada gol de Montenegro y después de Melo dos a cero estudiantes en caseros Barbona y Patricio Grona sí señor Grona un a cero contra Ferrocarril Urquiza gol de gomito de tiro libre pelota parada un a cero contra Morón gol de Isaac Acosta también de pelota parada un tiro de esquina y el quinto triunfo fue contra defensores en Bataderos gol del Lobo Montenegro perfecto en la B metropolitana nos despedimos con Matías Isaac Isaac querido nos vemos el miércoles y tenemos la nota fuerza fuerza carajo bueno Jonathan gracias por todo bueno bueno nosotros nos reencontramos mañana nos vamos a entrar al aire porque Atracción Periquina se dio el al paro el día miércoles nos reencontramos a las 20 horas como siempre le decimos ¿me decías Jonathan? bueno eso se hace el día miércoles nos reencontramos y nada a ver parada tengo un mensaje más le mandamos un abrazo grande a toda la gente que está del otro lado van can ah no viniste me dice no 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 la verdad que después tuve que ir a laburar Pipo querido abrazo grande para el amigo Pipo que está escuchando nosotros nos reencontramos el miércoles como le dijimos y nada con info y la previa de Chicago Rafaela a full que ya tenemos un partido encima que es el día viernes muy amable muchas gracias que se